Vamos a hablar de un tema que está por supuesto en la boca de todos y es la próxima reconversión monetaria. Ya la semana pasada fue publicado en Gaceta Oficial los términos, la Gaceta Oficial que decreta la reconvención monetaria y también unos instructivos acerca de la manera en que se va a desarrollar, en la manera en que se va a desarrollar algunos parámetros que tienen que ver con los cambios, con la reexpresión de los montos en ambas denominaciones por decirlo de alguna manera y que nos explican también un poquito de qué se trata todo esto del lugar digital. Por supuesto eso impacta a toda la comunidad, a las actividades comerciales, a todo lo que tenga que ver con las transacciones en el país e indudablemente también impacta a los condominios. Ya nosotros hicimos un, pudimos llegar un formulario al grupo de administradores administradores de condominios en Venezuela de la red de administradores de condominios para de alguna manera cantear la opinión de cuáles habían sido los retos a los que tuvieron que someterse bajo los dos periodos de reconvención pasada porque esos retos y esas situaciones pues son, generan una gran fuente de aprendizaje y de cómo prepararse para este nuevo periodo de reconvención. Hay algunos resultados que los vamos a conversar hoy con nuestra invitada Mariela Llovera, que es abogado, relacionista industrial y es socio fundadora de Naima Consultores, una empresa muy reconocida en el centro del país dedicada a la formación y capacitación financiera contable y administradora. Con Naima vamos a conversar cómo manejamos esto dentro del ámbito de los condominios, cuáles son sus sugerencias, sus recomendaciones para manejar temas como el tema de, por ejemplo, el tema de la conversión al sistema, de los recálculos de pasivos, de sueldos, de salarios, el tema cómo manejar el tema de la devaluación y los problemas de los sistemas administrativos, entre otras cosas. Tenemos que explicar y decir que Mariela Llovera pues ha participado activamente como asesora en otros procesos, los otros dos procesos de reconversión y está muy activa en este momento trabajando con unas guías prácticas que la entidad municipal les impugna. Pero ya creo que tenemos a Mariela en línea y a quien le agradecemos de verdad que haya tomado estos 15 minutos de su tiempo, que está bien complicado, para conversar con toda esta audiencia de los 100, porque ese es el número aproximado de 120.000 condominios del país, que está ansioso de saber de qué manera puede solventar todos los desafíos y retos que les trae la reconversión. Muy buenos días Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida a mi condominio La Radio una vez más. Buenos días Tivaire, un placer estar contigo y con esa gran comunidad que vive en condominios, 120.000 condominios entre residenciales, comerciales e industriales, mucha gente. Es muchísima gente, de verdad que sí. Bueno, esas son mediciones Mariela de hace 10 años, 10 años próximamente. De ahí en adelante, pues, tú sabes que la construcción empezó a decrecer, no creo que haya subido mucho, pero eran los montos y los números que manejábamos en ese tiempo. Mariela, bueno, ya tenemos Gaceta Oficial, tenemos lineamientos, ¿qué podemos hablar de las personas acerca de este proceso de reconversión monetaria? Pero quisiera que por favor nos instruyeras y compartieras con nosotros una distinción y qué es el Bolívar Digital. Eso es una de las cosas que más me preguntaron para iniciar esta conversación. Bueno, el Bolívar Digital fue mencionado, mencionado, en un comunicado del Banco Central. Sin embargo, cuando salió la Gaceta, y por eso los abogados siempre decimos, hay que esperar la Gaceta a ver qué pasa, porque lamentablemente se ha vuelto común que una cosa dicen, otra cosa sale en Gaceta. Cuando sale la Gaceta 4185, el 6 de agosto de 2021, con el decreto 4553, mediante el cual se decreta la nueva expresión monetaria, nos encontramos varios detalles importantes. El primero es que en todo el texto normativo desaparece la palabra reconversión y nos encontramos que es sustituido por nueva expresión monetaria, nueva escala monetaria. Esto no es un detalle sencillo, especialmente va a ser interesante el tema de la comunicación con los trabajadores, con los vecinos, con las personas, y trabajar en la adaptación no solamente de los sistemas, sino de la gente. Porque el Bolívar viene sin... Este Bolívar, en esa nueva expresión, viene sin apellido que lo acompañe. O sea, tuvimos Bolívar, que fue el de Guzmán Blanco, después tuvimos el Bolívar Fuerte, que fue la reconversión de 2008, después tuvimos el Bolívar Soberano, de la reconversión de 2018, pero en este caso es Bolívar. Entonces tú tienes un Bolívar y tienes otro Bolívar, que vuelve en distinto. Ajá. Sin apellido. Lo que te va a... Bolívar. Bolívar. Es un Bolívar. No le pongas apellido, es Bolívar. El Bolívar que tenemos y el Bolívar con otro valor. Ajá. No es una cosa... No es una cosa tonta, porque... ¿Qué pasa? A nivel de sistemas, pues tienen que buscar una nueva denominación en que sea interna para poder hacer los cálculos. Lo único que te va a ayudar a entender en qué expresión de magnitud estás hablando es la fecha. Ok. O sea, tus fechas claves son 30 de septiembre, si no hay modificaciones a este decreto, tus fechas claves son 30 de septiembre de 2021 y 1 de octubre de 2021. Hasta el 30 de septiembre de 2021 todo sigue acomodado. Miles y millones. Es un montón de millones que tienes. A partir del 1 de octubre de 2018, toda expresión que haya estado en Bolívares al 30 de septiembre debemos dividirla entre un millón. Entonces, por ejemplo, si un... Yo pongo un ejemplo sencillo. Supongamos que un café cuesta 4 millones ahorita en la panadería. Ese café que cuesta 4 millones de bolívares ahorita en la panadería, cuando lo vayas a pagar, suponiendo que no meta de precio el café, cuando lo vayas a pagar el 1 de octubre en la panadería va a costar 4 bolívares. Es lo único, pero no va a tener ni digital ni nada. Es solo bolívar. Y esto es importante porque hay todavía leído algunos analistas que no... Bueno, que son expertos en su área, pero no son abogados usando el término bolívar digital que no aparece por ninguna parte. Eso es muy importante. Eso que acabas de decir es sumamente importante. No, hay nueva expresión, nueva unidad de la moneda, pero no hay nuevo nombre. Y como ves, no es una tontería. Fíjate que me pasó una cosa ayer, por eso he puesto la panadería. Ayer voy a una panadería aquí en Maracay. Y que eso también es importante con el tema de los precios para las personas y la comunicación. Ayer voy a una panadería aquí en Maracay y andábamos con unos amigos, total que compramos una merienda. Y el señor, cuando le pregunto cuánto es, que era una bebida y unos pancitos, me dice 4.5. Yo me asusto y le digo, señor, 4.5 dólares. Y me dice, no, hija, bolívares. Claro, ya empezó. Eran 4 millones de 500 mil bolívares. Y el señor, claro, pero ¿qué pasa? O sea, que como estamos en una, esto ocurre dentro de una economía que está dolarizada, de hecho, sucede que hay expresiones de magnitud que van a ser similares entre lo que tú pagas en bolívares y lo que tú pagas en bolívares es como eso, o sea, 4.5 dólares. Por lo que había comprado me parecía caro, pero no imposible. Pero no sabía de qué estaba hablando. Eso que tú me estás diciendo, avisora, que vamos a tener problemas, sobre todo con las personas, con las personas mayores, que pueden estar pagando en forma equivocada, ¿no? No, y con los vivos. Ajá. O sea, vamos a estar claros, y con los vivos. Que no necesariamente el dueño del comercio, ¿eh? Pues el de la caja. Así es, así es. Bueno, mira, qué bueno esta distinción que nos hace, que no tiene una denominación diferente, que es solamente el bolívar, que lo que cambia es la reconversión. Eso es muy importante que todos lo puedan tener claro. ¿No? Y que cambia es la expresión de la unidad. O sea, ellos no, en el decreto, en ningún momento, hablan de reconversión. En ningún momento, aunque en muchas partes, en muchos artículos, es bastante similar a lo que estaba en los decretos. Por ejemplo, en el decreto del 2018, se parece, algunos artículos, te puedo decir, que del artículo 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11 del decreto de 2021 son, en redacción, casi idénticos al decreto del 2018. Casi idénticos. Sin embargo, las frases, ¿qué frases no están? No están las frases de reconversión monetaria. Se hace mucha insistencia en nueva expresión monetaria y no hay un apellido que te ayude a distinguir en qué unidad monetaria está trabajando. Y yo creo que ahí puede venir la complicación. Que no podemos caer en la tentación de creer porque la economía está tan dolarizada. Entonces, la reconversión no va a tener ningún efecto en la vida cotidiana de las personas porque los precios en dólares, y eso también es importante saberlo, si algo costaba 10 dólares hoy, debería ser costado 10 dólares mañana. O sea, si costaba 10 dólares el 30 de septiembre, pues el 1 de octubre también debería costar 10 dólares. El problema no está ahí, el problema está en los órdenes de magnitud. ¿Y qué te puede pasar? Lo que me pasó a mí en la panadería. Exactamente. Que el señor, ojo, el señor ya le quitó 6-0 al Bolívar, ¿quién sabe cuándo? ¿Cuánto tiempo tendrá él hablando así? Porque eso es lo otro, la informalidad. Entonces, hay que ser muy claro en la expresión de los términos, en aclarar en qué moneda estoy diciendo las cosas. ¿Qué es el otro reto? Porque, ¿qué pasa? Hay una ley que ha pasado como al olvido, pero ella sigue vigente y su organismo sigue activo, que es la ley orgánica de precios. Esa ley tiene un artículo que dice que usted no puede poner los precios en moneda extranjera. Mucho comercio para facilitar la comunicación con la persona, porque con la danza de millones, que muchas veces no sabes de qué te están hablando, han optado por usar una estrategia que es poner R.E.F. numeral y un número. ¿Y ya tú sabes que eso está en dólares? Así es, así es. O simplemente ponen el número y como tú sabes que es un número chiquito, tú sabes que esos son dólares. O dice 9, 9.99, tú sabes que esos son dólares. Listo, no me tienes que decir más nada. De hecho, en la misma zona, es que ayer andado caminando por el oeste de Maracay, en esa misma zona, frente a esa para estar cerca de un registro que está acá, cerca de uno de los registros de Maracay, hay varios restaurantes y esos restaurantes tienen unos avisos grandotes, unas gigantografías con los precios. Uno de los precios que recuerdo es 9.99. No dice bolívares, no dice dólares, no dice nada, dice 9.99. Y todo el mundo tácitamente entiende que esos son dólares. Ya, imagínate lo que va a pasar cuando venga la recuperación. Ajá. Usted tiene que hacer claro. No va a pasar la mecánica. Ojo, entonces hay que medir la estrategia de comunicación, bien sea porque vayas a ponerle, o sea, terminar de perder la pena y ponerle dólares a ese monto que está en divisa o ponerle bolívares a lo que vas a poner en bolívares, pero entonces eso es un gasto porque la hiperinflación no se va a ir. De hecho, la información que me compartiste de los condominios, el reto más grande en el proceso anterior fue la hiperinflación. Entonces la hiperinflación no se va a ir. ¿Y qué pasa con eso? Que ese bolívar va a volver a agarrar cero. Entonces va a tener que destacar muchos precios todos los días, en un momento por céntimos, pero luego sí, en lo que agarre cero, pues a cambiarlos otra vez todo el tiempo. Entonces ahí sí hay unos retos operativos de la nueva expresión de la moneda que no debemos pasar por alto. Sí, María, ya que haces mención a la encuesta que compartimos las dos, y algunos, claro, es una pequeña muestra, pero algunos de esos condominios que responden tienen hasta 1.200 unidades de vivienda, en el caso de Caracas, ¿no? Hay una administradora particular que tiene ese pequeño municipio administrando, ¿no? Y vimos algunos retos de lo que ellos decían que era difícil de gerenciar y está a la par, ¿no? Sobre todo reconvertir los saldos contables, los ajustes con el redondeo, los ajustes de los sueldos y salarios. ¿Hay alguna recomendación que la experiencia del pasado nos pueda orientar en este caso? Bueno, desde el punto de vista técnico, la reconversión va a ser igual. Si hay un, si el segundo decimal, al dividir el salario del trabajador entre un millón, es distinto de cero, pues subes una unidad, listo. O sea, ponte que te queda en, no sé, 35 con 21. Bueno, ya tú sabes que vas a pagar 35 con 22. De eso, desde el punto de vista numérico, el tema es la comunicación con los trabajadores, explicarles lo que va a pasar, prepararse para, no solamente, porque cuando uno habla de sueldos y salarios usualmente piensas nada más que en lo que tú le pagas al trabajador 15 y último, sino también todo lo que es la conversión de temas como el acumulado de salario pagado hasta la fecha, que es lo que mucha gente conoce como el de vengado. ¿Por qué? Porque eso tú lo vas a usar para el cálculo del bono de fin de año. Entonces tú tienes que reconvertir ese saldo al 30 de septiembre. El tema de la reconversión de lo que tiene el trabajador acumulado en prestaciones sociales. También lo tienes que reconvertir. El tema de lo que tú tienes acumulado de préstamos a los trabajadores, porque muchas empresas han usado como mecanismo y organizaciones, como mecanismo de poder ofrecerle más a los trabajadores que pidan préstamos con garantía de las prestaciones sociales. Que eso tiene unos límites y unas cuestiones técnicas que no vienen al caso, pero que también tienes que reconvertir ese saldo. Tienes que tener presente, desde el punto de vista de gestión de nómina, qué va a pasar con los portales. Porque si el portal del seguro falla, con el Bolívar como está, no me quiero imaginar el portal del seguro en octubre. Que tiene que tener todo ese historial reconvertido. Entonces lo ideal es que toda la información que tengan, por ejemplo, portales de parafiscales, le hace seguro, INSE, FAO, que no hayan respaldado, por favor, descarguenla y respáldenla, porque no sabemos qué va a pasar. Puede que funcione perfecto, bendito Dios, chévere, y eso es lo que todos queremos, pero hoy sí, ¿no? Claro. Es una buena recomendación para los administradores y para los contadores. Estamos hablando con la auditoría Mariela Llovera, fundadora de Naima Consultores, y ella nos está dedicando este tiempo súper valioso para darnos recomendaciones y algunos tips sobre las previsiones que hay que tomar en función a esta próxima reconvención. Mira, otra cosa que nos mandaron una pregunta, es para ti específicamente, cuando anunciamos que venías, ¿no? Y hay una propietaria que dice que ella, tú sabes que en materia de propiedad horizontal, yo puedo hacer una reparación, ella hizo la reparación de la azotea de su edificio, que le correspondía a la comunidad, pagó 600 dólares, se le han venido despontando, y ella quiere saber que esta deuda que contrajo el condominio con ella, ¿cómo va a quedar con la reparación? En dólares. Bueno, una pregunta, si la deuda está en dólares... Está en bolívares, perdón. ¿Le hizo en bolívares? No, no, no. O sea, primero que esa deuda, lo ideal es que si la erogación es en divisas, se haga en divisas, sobre todo porque no es un tema de la reconversión, es un tema de la situación de los pasivos en hiperinflación. La hiperinflación destruye todo, destruye el valor de los activos y destruye el valor de los pasivos. Entonces, si yo tengo una deuda denominada en bolívares, y yo hice un gasto en divisas, financieramente no es muy sabio. Ahora, ya que tienes... Lo que pasa es que hay algunos condominios que por resistencia no terminan de reexpresar sus montos en bolívares. No, pero más allá de eso, puede que la señora... No sé si le hacen él, porque esto ya es una consultoría, pero vamos a suponer, y esto es una suposición, que la señora pagó en dólares, hay un acuerdo en que le van a pagar eso, el equivalente en bolívares, que también es posible, y hasta que no le paguen en bolívares y el equivalente, pues no se acaba la deuda. Supongamos que hizo eso que es lo más sano. En ese caso, pues nada, la deuda, el saldo deudor, se reconvierte a la tasa de cambio de la fecha que se dio el 39 de septiembre, que no sé cuál va a ser, perdón, al del primero de octubre, que no sé cuál va a ser. Y esa tasa, pues van pagando y haciendo abonos en bolívares, y ya. Pero con una nueva expresión de la moneda. De todos modos, ya el tema de deudas en divisas, pasa por saber en qué, cuál es la característica del acuerdo que se llegó con el condominio. Yo entiendo que muchos condominios tienen el reto de la dolarización transaccional, porque además puede pasar que los propietarios no quieran recibir el, bueno, de todo, que el propietario no quiere recibir el recibo denominado moneda extranjera, o que tengan que hacer una previsión cambiaria para poder emitir unos avisos en bolívares, y que llegue el recibo, no sé, que tengan que pagarnos en cinco días. yo sé que son unos retos de gestión bien complicados. Pero bueno, pero la idea es eso, convertir todas las deudas en dólares, inclusive los pasivos laborales también. Todo. En las acciones sociales del conserje, todo, antes del proceso de recompensa. No, ojo, 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 lo que esté en bolívares, usted lo mantiene en bolívares, porque ese es el tema de la dolarización. Lo que esté en bolívares, usted lo mantiene en bolívares. Lo que esté en bolívares, el tema tiene en bolívares. No podemos mezclar deudas, no podemos mezclar manzanas con peras, porque nos queda una ensalada de fruta, que es chévere, pero en finanzas no es práctica. Yo tengo que tener todo expresado en una misma moneda. Yo, si mi contabilidad está en bolívares, que tiene que estarlo, porque, ojo, porque el código orgánico tributario, que nos rige a todos, indica que la contabilidad se lleva en bolívares y en moneda nacional. A menos que usted tenga una excepción dictada por la autoridad tributaria, es decir, que usted ya dio el CNA, haya pedido permiso para llevar su contabilidad en dólares, y el CNA le haya dado permiso. Lo que usted lleva en dólares, es una cosa que se llama moneda, se llaman libros auxiliares. Y esos libros auxiliares, si usted lo puede llevar en moneda extranjera. Pero ya eso escapa. Son maneras de explicarle a los propietarios cómo está la salud financiera de su condominio y de eso. Pero la contabilidad es en bolívares. La contabilidad es en bolívares. ¿Qué pasa? Si ustedes están haciendo, y está buena esa pregunta, ¿qué pasa si yo estoy pasando ya todo en dólares? Paso mi recibo, supongamos que soy un condominio de avanzada, y mis propietarios dijeron, sí, vamos a hacer esto en dólares para todos entendernos. Si yo estoy haciendo eso, yo sigo pasando mi recibo en dólares. Sigo pasando mis cortes en dólares, y mis reportes en dólares, para que todos nos entendamos. Y abajo hago mención, siempre tengo que hacer mención, a la tasa de cambio vigente en el momento. Entonces yo voy a tener una tasa de cambio, vamos a ver la tasa de hoy, para hacer una prueba más fácil. A ver, supongamos que la tasa de cambio del primero, del 30 de septiembre, supongamos que cerramos en 3 millones 500 mil, bueno, si yo cierro con 3 millones 500 mil el 30 de septiembre, y yo voy a hacer un reporte el primero de octubre, y no hubo variación, pues yo el primero de octubre pongo que la tasa de cambio es 3.5, y ya, pero todo lo demás que está dando en dólares lo mantengo en dólares. Bueno, qué interesante esto último que acabas de decir también, porque aquí tenemos de todo, Mariela, como existen condominios administrados por empresas muy grandes que manejan esto de forma automatizada, también existen condominios que se autogestionan, y a lo mejor una persona ocupada, y que se va a volver un rollo con esto, pero también necesita esta información, y para todos hay, hay información para todos. Mira Mariela, esta, ajá, te oigo, no, te oigo, te escucho, te escucho. Bueno, que pensando en esa persona que está ocupada, que tiene que llevar un condominio, o la responsabilidad de un condominio, o una junta que llevan y administran sus propios propietarios, que también pasa, es importante lo siguiente, yo creo que la mejor recomendación que le puedo dar a todos, sean en distintos tipos de organizaciones, públicas, privadas, con y sin fines de lucro, es, organícense. Tenemos poquito tiempo, o sea, tenemos la verdad para organizarnos y hacer todo un poco más de 40 días, o sea, tenemos muy poquito tiempo. En ese poquito tiempo, ¿qué es lo que les puedo recomendar? Organícense. Primero vean en qué estado tienen su información financiera y numérica, porque cuando hablamos de información financiera, usualmente la gente piensa que el libro de la contabilidad se lo lleva el contador o no, su información numérica, su información de gestión, su información del precio, vean cómo lo tienen y organícenlo. ¿Para qué? Para tenerlo al día, el 30 de septiembre, porque ese es el día clave, ese es el día del cambio, que además ya sabemos que no cambiamos de nombre, el mismo nombre con una expresión distinta. Entonces, hay que tener todo organizado, estime el impacto que tiene, que tiene la nueva expresión de la moneda, que ya vemos que tiene sus cositas en que se presta una reconversión y sus cositas en las que no. Y estime el impacto que tiene la nueva expresión de la moneda en sus operaciones. O sea, ¿qué es lo que tienen? Ah, bueno, yo paso un reporte de morosidad, por ejemplo, yo sé que todas esas cuentas por cobrar, que usualmente en condominios se llaman morosidad, todas esas cuentas por cobrar yo tengo que reconvertirlas al primero. Si las tengo en bolívares, si las tengo en dólares, las dejo igual. Entonces, tengo que saber en qué moneda lo estoy haciendo para saber si tengo que cambiar la expresión o no. ¿Cómo voy a expresar la equivalencia si tengo, por ejemplo, dos monedas, bolívares y dólares? O sea, ya tengo que expresar la equivalencia de manera clara y qué estrategia voy a usar. ¿Cómo se lo voy a expresar a los trabajadores? También es importante. Decidir qué voy a hacer. Voy a cancelar todas mis deudas antes para no quedarme yo con cuentas por pagar y sufrir por la recompensación sobre todo cuentas denominadas en moneda nacional. Eso es importantísimo. Empezar, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo otro es cómo voy a pagar la adecuación porque la adecuación va a traer costo. O sea, eso va a costar plata. Eso, esto aunque crean que no es tan importante, ya te vas dando cuenta que en la cotidianidad sí va a tener importancia y va a costar dinero. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Provisional el dinero. Si tienes tu propio sistema, ¿cuánto va a costar la actualización de ese sistema? Ponte que te hayan desarrollado un sistema para ti mismo, pero no es un sistema de terceros. Si usas un sistema de terceros, ¿cuánto me va a costar la licencia? Si lo hago en Excel, bueno, hay que hacer entonces dedicar el tiempo de hacer la recompensación en Excel que, bueno, puede tener su facilidad o su complejidad dependiendo de los derechos que seas en el manejo del sistema. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. O contratar a una persona para que lo haga por ti también. Claro, pueden contratar un contador que haga eso por ellos. Con la salvedad de que puede que el contador esté público. Es lo más seguro, así que tiene que ver con la seguridad. Exacto, si van a contratar a una persona que les haga esto, empiecen a buscarlo ya, no lo dejen parar, porque también, entonces, no, eso no va a venir, eso pasó con el proceso pasado, que además estuvo lleno de incertidumbre y de cambios de señas y hubo gente que dijo, eso no lo van a hacer nunca. Y el 20 de agosto los agarró totalmente desprevenidos, desprotegidos y funcados. Así es. Mariela, antes de finalizar, no me quiero ir sin hacerte esta pregunta clave. Entiendo que a partir del 1 de septiembre hay una obligación de reexpresar o de reexpresar en ambos, en ambos, en ambas monedas no, en ambas, ¿cómo se llama eso? Yo no sé, que en ambas formas, en ambas maneras, la deuda o los montos, los precios, en ambas maneras, en las facturas. No, no, en las facturas no, en las facturas no, en los precios. en las facturas no, en los precios, en las facturas no, no toquen la factura. La factura va, la factura va en la moneda, en la expresión de la moneda acorde con la fecha en la que están emitiendo la factura. Y en el caso, ok, en el caso de los avisos de cobro de los condominios, ¿verdad? El 1 de septiembre salen los avisos de cobro en los condominios. ¿Aplicaría para eso? Porque no son una factura. Una factura, ok, perfecto. No es lo mismo una factura y un recibo, que son un documento legal, que un aviso de cobro, que es un documento informativo. Bueno, pero también puede ser un título ejecutivo. Sí, también puede ser un título ejecutivo, tienes razón. Tienes razón. Depende de, 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 un poco de cómo es. Si se va a utilizar un tribunal, es un título ejecutivo. Exacto, si lo van a, depende de lo que vayan a hacer con el, con el aviso de cobro. O sea, si es un aviso, te recuerdo que vas a pagar tanto y no tiene mayor formalidad, pues ponganlo a los dos. Porque, y es importante saber qué va a hacer con el servicio de cobro. Porque si es un documento legal, tampoco lleva la doble expresión. Sino lleva la expresión de la moneda del momento que lo está emitiendo. Es muy interesante eso. Muy interesante. Bueno, Mariela, ya el tiempo se nos acabó. Súper agradecida. Tomé nota de todo esto. Vamos a hacer los resumen en las redes sociales y te voy a hacer llegar esto que tú nos acabas de decir con, oye, con tanta generosidad. Agradecida a todos los condominios de Venezuela y bueno, y seguimos estando en contacto. Un gusto, un gusto, te voy a ir. Saludos, que tengan feliz mañana. Gracias, igualmente. Bueno, acabamos de hablar con la abogada Mariela Llovera, socia fundadora de Naima Consultores y nos acaba de dar todos estos tips que son tan importantes para que usted pueda llevar adelante el proceso de reconversión monetaria en su condominio.